Buen día. Buen día. ¿Con orden? Todo perfecto. ¿Qué pasó? Uy, llegó la gran... Buena. Mario, fíjate que se puede hacer. Y después veníte para el puesto. ¿Y a mí quién me lleva? Vení conmigo, que acá hay lugar. ¿Y jefe? ¿Llegó bien? Sí, el tiempo medio loco. En el campo a la suerte, hay que ayudarla. Por eso presentamos la pick-up que se adapta al campo de hoy. Nueva Chevrolet S10, con la fuerza del campo argentino.